El gol, más allá de que el domingo habrá elecciones en Boca, que será otro partido. Le podemos cambiar el nombre, Tangos y Goles. Tangos y Goles, y a propósito, vamos a traer a alguien que es de otra generación, naturalmente, pero que nos va a tener, vamos a tener el placer que nos acompañe unos minutos esta tarde aquí en El Fiscal por Ecomedios 1220. De Hernán Rapela, prestigiosa figura, par de hermoso, amigo mío, prestigiosa figura del mundo de la radio. Si lo habrás escuchado, mi querido Diego, ¿no? Lo seguimos escuchando, además. Y en primera persona... Estoy casi adivinando, buenas tardes, ¿cómo andan, muchachos? Pues las escucho muy lejos. Sí, estamos lejos, lo que ocurre es que estamos muy cerca del afecto, por eso nos pudimos comunicar contigo, ¿sabés? Igual yo te leo todos los días en Facebook, que escribís montones de cosas. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué haces, Diego? Ahí te escuchaba decir que a tu criterio, Mariano More fue el más grande pianista. Bueno, hubo varios, pero... No es que te contradiga, no es que te contradiga, a lo mejor ofrezco otra versión. Yo creo que Mariano More fue el más grande melodista, arreglador y creativo, además de un montianista, pero quizás Horacio Salgan... No, Salgan maravilloso, sí, por supuesto. ...haya sido quizás una nota diferente, pero también extraordinario. En realidad, son tres nombres con el que te agrego, con Osvaldo Pugliese, que son los que les dan el toque, el tinte y la personalidad a sus orquestas, a sus agrupaciones. Pero, bueno, sobre pianistas y sobre tangos y sobre bustos, no está todo escrito. No, yo iba... Hay mucha opinión. Y vos te debés acordar, yo iba a ver al Teatro Coliseo todos los años cuando estaban el Moro Villegas, Salgan y... Ahora no me sale el nombre del que escribió la Misa Criolla. Ariel Ramírez. Ariel Ramírez. Estaban los tres juntos y cada uno hacía su participación y después ellos, los tres juntos, tocaban jazz, tangos y folclore. Era fantástico. El Hernán Rappel está sumergido en el mundo de la música y sin tener nada político esto. Pero llamó la atención que en la asunción del último presidente, en la sesión de gala, salió Raúl Lavier. Raúl Lavier, mi querido Hernán, tiene 86 años y salió cantando el tango ese loco, ¿no es cierto? Y sin embargo, luego se cortó la transmisión. Ayer lo estuve escuchando a él que explicó técnicamente cuáles habían sido las razones. Pero es fantástico que a los 86 años Raúl Lavier pueda cantar loco mío de esa manera, ¿no? Bueno, hay algunos casos sobresalientes de gente que ha terminado su vida prácticamente, su vida artística, digo, prácticamente con su existencia. Acaba de morir hace unos meses atrás, Tony Bennett, que hasta los 90 cantaba. Sí. Nelly Omar, a los 100 años, cantó en el Luna Park. Y probablemente haya algunos cuantos otros que alcanzan a despedirse de nosotros con dignidad. Porque también es cierto que hay cantores y hay artistas que, por esas cosas que la vida va entregando, quedan un poco disminuidos y a veces opacan la gloria que lograron conseguir, ¿no es cierto? Pero, lamentablemente, no se pudo ver la transmisión oficial del día de la Asunción. Y me parece que el programa fue, por lo menos desde mi punto de vista, punto de vista musical, de lo más tocante. Porque si hay alguna ópera que es muy conocida por todo el mundo y tiene pasajes emotivos, es ahí la de Verdi, que creo que fue la otra parte del espectáculo que se ofreció. Y David está, yo no sé si decir en su apogeo, pero con todas las pilas y con toda la salud, e inclusive exagerando la capacidad que tiene vocal y para cantar, con notas sostenidas y con ciertas variantes que le pone a las canciones, que es realmente llamativo, ¿no? Y un gusto, porque es un hombre que debe hacer, qué sé yo, 60 años, que está en el medio y siempre dando notas gratas, ¿no? Desde que cantaba melodías hasta que se dedicó al tango y... Creo que esta balada para un loco que él ha elegido en estos tiempos... Exacto, exacto. Es una de las versiones más sobrevivientes. A mí, personalmente, el registro que más me toca es el de Goyeneche, porque es el que ha sabido decodificar y transmitir y crear climas y realmente entrecerrando los ojos uno lo está viendo yendo por Callao. Pero bueno, eso es una cuestión de gustos personales también, ¿no? Y bueno, el negro la vi, empezó con Héctor Varela cuando tenía 18 años. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que Hernán, Hernán, ¿no ves que...? Y después el club del clan y todas las cosas que hizo sin nunca dejar el tango. Pero Hernán, Hernán estaba viendo, rodando la luna por Callao, ¿no es cierto? Sí. Con un melón en la cabeza. Exacto. Bueno, pero Hernán, estás sumergido en el mundo de la música. ¿Cómo despliegan todo su entusiasmo juvenil, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes hoy? Vos que estás acostumbrado a contener a varias generaciones musicales. Yo creo que la música popular ya hoy es muy difícil en nuestro país definir, ¿no? Porque se ha trastocado todo, han desaparecido lo que podríamos llamar las representaciones cabales de la argentinidad musical. A pesar de que hay una renovación artística juvenil muy importante, con cantores, con instrumentistas, inclusive con milongas, el tango no tiene en este momento peso específico moviendo cantidades de público o atrayendo como 30, 40 años atrás o más quizás. Con la música folclórica no digo que pasa lo mismo porque todavía mantiene sus reductos y su atracción casi inamovible en las plazas del interior del país. Y uno llega a estas cosas precisamente porque era tan amplia la variedad, la oferta, tan de buena calidad los artistas y tan nutrido el elenco, que era absolutamente fácil acceder. Así es que cuando en la época de oro de los conjuntos, bueno, había dos tribus, las que seguían a los chachaneros y después cuando aparecen los fronterizos, el otro sector, los fronterizos, el River Boca de los conjuntos folclóricos. Lo que pasa es que... Sí, perdón. No, no, te decía que de todas formas hoy hay otro tipo de música. Un tipo de música popular del que me confieso absolutamente ausente, pero me sorprendo cómo llenan los teatros, millones llenando los teatros con la música popular de hoy que yo no la entiendo. Vos la comprendés, te podés sumergir en ese mundo donde hay millones de adolescentes en la Argentina que se están metiendo. Creo que hace unos 10 o 15 años atrás, en conversaciones con Juan Carlos Arabia, que fue la voz cantante, el director, el hombre más identificado dentro del grupo de los chalchaleros, en un día cuando empezaron a mascullar la idea de desarmar los chalchaleros, que desaparecieran de la escena, me dijo, entre otras cosas, el conjunto va a terminar porque la música folclórica se acabó. Hay un reemplazo en la Argentina. En principio fue una cumbia que nació en Córdoba, tuvo el epicentro en Córdoba, y luego se trasladó a todo el país, a Santa Fe, hay muchos cumbieros santafesinos que han hecho capote en todas partes, aquí en Buenos Aires, por un lado como ritmos, como atracción en los bailes, reemplazando prácticamente todo, y en las fiestas populares también, convirtiéndose en atracción, en reemplazo de los tangueros o de los folcloristas. Pero además, hay toda una camada de muchachitos jóvenes que desde mi punto de vista, por lo que interpretan, por lo que representan, por lo que se los ve en su aspecto inclusive, son muy primarios, son muy básicos, casi diríamos el ABC de lo que puede llamarse la armonía, la música, la poesía, y estos chicos brotan como hongos después de la lluvia. Es una cosa extraordinaria la cantidad que hay, la demanda que tienen artísticamente, que está hablando de una fragmentación, de una especie de guillotina cultural de la Argentina, que ha postergado, que ha mandado al archivo, que se ha olvidado de todo lo demás. Repito, aún existiendo nuevos conjuntos, nuevos instrumentistas, pero completamente reducidos en cuanto a repercusión popular. La Argentina no tiene más ya una escarapela musical. Está siendo reemplazada por esta cosa que inclusive está enumerada, la cumbia 314, el no teque del dos, una cosa rarísima, que tiene un parentesco con los viejos y sabios, armónicos y casi poetas payadores. Son esos pibes que riman y hacen una especie de payada con un ritmo monotemático, con una cosa muy constante. Pero esto ha sido... Se han convertido, yo diría, en el imán más llamativo de la gente joven. Exacto. Pero esto ha sido... Nuestra condición cultural, artístico, musical ha desaparecido. Definitivamente, o por lo menos, a mis criterios, también es de extinción. Esto, mi querido Hernán, esto pasa aquí ahora en el mundo entero. Hay que tener un poco de memoria, pero me estoy acordando del campeonato mundial de 1966 que se jugó en Inglaterra. Estaban de última moda en la Argentina los Beatles. Yo trabajaba como maestro de escuela en ese tiempo y no me conmovían los Beatles, pero me conmoví a llegar a Inglaterra, que era más importante los Beatles, que el mismo campeonato mundial de fútbol. Regresé y tenía como un alumno a Nito Mestre, no a Charlie García, que era del barrio, pero no era alumno mío. Y lo llevé a ver una película, El submarino amarillo, y cuando salgo me dice, Nito, señor, este es otro mundo. Entre ellos formaron el primer grupo de rock en la Argentina, que es Uygeneris. Pero todo ese tiempo, toda esa música que cortaba con lo que había sido mi música tradicional, hoy también ha desaparecido. Hoy los Beatles parecen la prehistoria de la música, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, han nombrado a quienes han escrito para el mundo en la etapa fundacional. Yo no seguía los Beatles, yo siempre fui folclorista, digamos. Y con el paso de los años me he dedicado a prestarles un poco más de atención y encuentro en principio un cuarteto que armoniza, hacen tres voces y doblan una. Un conjunto que tiene unas melodías extraordinarias, que transcriptas a los pentagramas de orquesta lírica, por ejemplo, suenan espectaculares. Ahora, una cosa es aquello que nos impactó, que nos dio vuelta, que tenía otro concepto, y que nosotros no teníamos apego o identidad con eso, y otra es esto que hoy está multiplicándose, multiplicándose, que no tiene sustento artístico, no tiene peso específico, no tiene melodía, no tiene letra, no tiene armonías. Para hacerlo más sencillo y en todo caso más comprensible, es como escribir. Cualquiera escribe una palabra tras otra. Lo que pasa es que hay que ver qué sentido, qué connotación tiene cada término, cuáles son los signos de puntuación, porque de acuerdo a eso que ocurra, la oración tiene una comprensión o una incomprensión. Y desde mi punto de vista está pasando esto. Hay un abordaje de lo que se dice el escenario, la cosa artística, pero sin ningún sustento, ni peso específico, ni información. Es muy básico lo que se escucha y lo que se ve. Y no es solamente, digamos, una observación de tono crítico ácido, sino que trata de ser objetivo. Y realmente es muy difícil hallar en estas nuevas expresiones, ¿cómo diré? El númen musical, que siempre hubo, siempre hubo música pasatista, siempre hubo artistas que han tenido éxito y desde el punto de vista analítico, técnico, no resisten el análisis. Pero como ahora, no. Como ahora, localmente estoy hablando, ¿eh? Es extraordinaria la malversación que se está haciendo de la música. Es una mala copia de los raperos del Bronx norteamericano. No te entendí, perdón. Es una mala copia de los raperos del Bronx norteamericano. Puede ser. Puede ser. En realidad siempre ocurre eso. Hay una imitación de lo que suena en otra parte. Hay una recreación, una readaptación muchas veces. Pero esto no significa que tenga que tener tan poca calidad. Tan poca, ¿cómo diré? Sufesionalismo. Claro. Claro. En consecuencia, no solamente la música está pasando. Si uno escucha con atención, para la oreja, para ver cómo se expresa una abundante cantidad de argentinos, es demasiado precario el lenguaje que se usa. Entonces, insisto, en lo que hace un ratito les comentaba, yo no creo que sea solamente un asunto estrictamente musical, artístico. Creo que aquí nos ha pasado un tsunami que empalideció, deshizo, en fin, casi todas las cosas que hasta hace poco representaban cabalmente la expresión popular argentina. Hoy no. En muchas cosas. Pero bueno, ya lo he repetido muchas veces. Disculpen. Ha pasado mucha agua bajo los puentes desde cuando en el boliche que tenía Hernán Figueroa Reyes pegadito a la quinta presidencial, vos tocabas el bombo junto con Hernán. Disculpen, pero tengo el audio completamente tergiversado. Te decía que ha pasado mucho tiempo desde aquella época cuando Hernán Figueroa Reyes tenía el boliche de folclore junto a la quinta presidencial donde vos lo acompañabas con el bombo. Sí, bueno, no, eso es historia antigua, sí, bueno. Pero era otra música, tenía otra calidad. Esa es la última generación de artistas que supieron conmover al país era la época en que Jorge Cafrune acababa de hacer célebre la zamba de mi esperanza, era la época en que florecía en conjuntos, en que se multiplicaban los festivales, estamos hablando de historia antigua, estamos hablando de los años sesenta y pico, así que han pasado sesenta también desde entonces. Ahora, y esto es como real, de toda forma, esto es realmente otro país, de toda forma, mi querido Hernán, una muy buena definición, con esto cerramos de otro país, pero a vos tenemos la oportunidad de escucharte todos los fines de semana, ¿cuál es el camino para llegar a vos? Como Julio me dijiste al final, perdón. Todos los fines de semana tenés contacto como siempre, como toda tu vida con el público, ¿cuál es el camino para llegar a vos? ¿en qué radio estás trabajando? Mira, Julio, lo peor que a mí me parece puede pasarnos a los tipos que tenemos alguna experiencia o bastantes años es dar consejos, ¿no? O decir cuál es la receta. Uno opina acorde a sus sentimientos, a su experiencia y a lo que le parece dentro de sus conocimientos es valorable o no. los caminos es barajar y darle nuevo Julio como en casi todo, como en casi todo. Es tratar de detener una especie de barbarie que avanza, que avanza y que demuele. Es como restaurar lo que alguna vez fuimos y eso es un trabajo muy grande con la dinámica social que hoy existe con las herramientas que la sociedad maneja sea complicado a pesar de que parece que pudiera ser más fácil. Mi querido Hernán... A mí me da la impresión... Sí, mi querido Hernán... No, no, te estábamos escuchando pero te teníamos que agradecer todo este rato que nos hiciste vivir y recorrer todo un camino enorme de la música popular argentina. Te seguimos escuchando siempre todos los domingos. Insisto en la adivinanza de mi parte pero el agradecido soy yo. Disculpen pero la recepción que tengo no ha sido lo más brillante deseable y les agradezco mucho y sobre todo la tolerancia para quienes tenemos la palabra siempre a flor de labios y algunas convicciones a las que no podemos de las que no podemos deshacernos de las que no podemos claudicar de esos principios y entonces por ahí digo cosas que parecen muy antiguas o inadecuadas a los tiempos pero por eso mi agradecimiento a ustedes por la tolerancia y por estos minutos muchas gracias Diego y Julio un abrazo un abrazo hemos estado conversando con Hernán Rapela alguien que si sabe de la música popular argentina